Alrededor de las 11 horas de este miércoles, una llamada de funcionarios del Centro de la Mujer de Punta Arenas alertó sobre la presencia de un elemento extraño abandonado a la entrada de las oficinas dependientes de FIDE 12. Carabineros acudió a las instalaciones ubicadas en calle José Menéndez, entre Chiloé y Bories, aplicando el procedimiento establecido para estos cargos. Llegaba persona a la casa, se pudo contratar que se trataba de solamente una cartera que estaba abandonada en el ingreso, pero como no es normal para lo que ocurra acá, se activó el protocolo, se pidió la verificación de personal de Carabineros, pero es solamente eso, no se trata de otra situación. ¿Un aviso falso entonces de un objeto...? Es que no es un aviso falso, es un aviso positivo, pero de alguien que se le quedó una cartera olvidada, eso es. ¿Y aquí cuál fue el protocolo que se realizó? Mire, si hubiese sido una situación diferente, hubiésemos tenido que llamar al GOPE para los efectos de aislar todo, verificar, pero esto se trataba a simple vista y a la vista del propio personal policial de una cartera que estaba abierta con documentación abandonada. Afortunadamente, no se trató de un artículo peligroso que arriesgara la vida de las personas e implicara un mayor operativo por parte del personal policial.